¿Así lo crees? Renunciando al mundo y al pecado, ¿aceptáis al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Y creéis que Dios, en su amor a su Hijo, ha perdonado tus pecados y te ha dado un nuevo corazón? ¿Así lo aceptáis? ¿Bien? ¿Aceptáis por la fe y la justicia de Cristo tu intercesor en el Santuario Celestial y aceptáis su promesa de gracia transformadora y poder para vivir una vida cristo-céntrica y plena de amor en tu hogar y ante el mundo? ¿Creéis que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la única regla de fe y práctica para el cristiano y prometes dedicarle tiempo cada día para estudiar la Biblia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!